Yo Que voy por la vida caminando siempre yo Que confío en las riendas de mi tierra siempre yo Que me levanto temprano tengo el sueño cruzado Que me duele en las manos veo que nada ha sanado Y ahora estoy atascado en un pueblo engañado siempre yo Yo Que un día creí en tus palabras y en el cuento de un futuro mejor Ese inocente muchacho que ya crees derrotado siempre yo Ahora estoy a la espera y traigo gente a la vera Un grupo que no tolera esta barata novela Arto de tu billetera y de tus falsas promesas siempre yo Yo siento que la libertad Se ha visto ser cenado ya no puedo votar Yo sé que podemos cambiar El curso de las cosas no lo van a evitar Ven camina conmigo no tengas miedo ven de negro vestido Aquí estaremos La juventud tomó el control Y no nos van a parar Ven camina conmigo no tengas miedo ven de negro vestido Aquí estaremos El país ya despertó Y no nos van a parar Yes Camina conmigo ni pasa Valentín La junta no están unidos La junta es un nuevo cupido Yo sigo con mi pitcher negro es en serio Estamos en son de paz Pero no hay punto medio O echamos pa'lante o echamos pa' atrás Todo el mundo lo sabe La puerta de la libertad no necesita llave Así que quédense con su candado Se acabó eso de quedar sedado Yo siento que la libertad Se ha visto ser cenado y ya no puedo votar Yo sé que podemos cambiar El curso de las cosas no lo van a evitar Ven camina conmigo no tengas miedo ven de negro vestido Aquí estaremos La juventud tomó el control Y no nos van a parar Ven camina conmigo no tengas miedo ven de negro vestido Aquí estaremos El país ya ha descuerto Y no nos van a parar